El MIT quiere comenzar a grabarla. Estamos ya grabando y esta siguiente mesa voy a presentar a los ponentes. Se titula Situaciones Especiales porque intenta dar cabida a distintas situaciones que se dan en las prácticas de actividad física. Independientemente de las poblaciones e independientemente del nivel de la gente. El nivel de práctica motriz o el nivel de conocimiento. Por lo tanto, tenemos en esta mesa a don Claudio Faría, que es profesor de la Universidad de Santiago de Chile, una de las universidades organizadoras de este evento, de Duop Chile y de la Universidad de Playa Ancha. La temática que va a desarrollar pueden ser los juegos motrices un medio para la mantención y desarrollo de la capacidad de funcionar en personas con discapacidad intelectual en pandemia. Claudio, comentar entre su currículum que él es doctorando actualmente en ciencias de la educación, concretamente en la línea de investigación de educación física y deporte de la Universidad de Granada. Y es un investigador, tiene magísteres en medicina y ciencias del deporte. Y es un investigador en temáticas relacionadas con la condición física, riesgo cardiovascular. Y bueno, pues eso le ha llevado a ser ganador a un sincero doctor, que esperemos que lo sea próximamente. Ganador de proyectos nacionales en Chile e internacionales, ¿no?, para el fomento de la actividad física e inclusión en personas en situación de discapacidad, ¿no? Posteriormente, pues tenemos la suerte de contar con la doctora Jeanette López-Güey, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, donde nos va a hablar un poco del programa de intervención con entrenadores para la optimización de climas motivacionales. La doctora Jeanette es licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y es doctora por la Universidad de Granada, aparte de tener un postdoctorado, perdón, por la Universidad de Valencia en la unidad de investigación en psicología del deporte. Actualmente es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León y subdirectora de planificación y vinculación. Y creo que una de sus virtudes, no, perdón, de sus puntos fuertes actualmente es ser coordinadora de la maestría en psicología del deporte de la Facultad de Organización Deportiva. Y por otro lado, pues también tenemos la suerte de contar con Argenis Vergara, también de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que nos va a hablar sobre aspectos pedagógicos que inciden sobre el bienestar psicológico de los estudiantes. Argenis, o Argenis que nunca sé si lo digo bien, corrígeme si me equivoco, por favor, es licenciado en educación física por la Escuela Superior de Educación Física de Acapulco. Además, pues tiene una maestría, un máster en educación física y deporte escolar por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y es profesor de educación física del año 2012 hasta 2018, con lo cual pues tiene otro ámbito de trabajo y cuenta con experiencia. Sus líneas de investigación están relacionadas con la caridad de la enseñanza, la educación física y el desarrollo y bienestar de los estudiantes. Sin extenderme más, que me entiendo mucho, pues doy paso a los ponentes y si lo tienen a bien, pues seguimos con el programa establecido, siendo el primer ponente don Claudio Faría. Muchas gracias. Cuando quieras, Claudio, pues puedes compartir tu pantalla. Gracias. Pedro, ¿se visualiza? Estamos viendo en tu pantalla. Sí, se ve la presentación entonces. Se ve. Perfecto. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos y todas. Para mí es un placer estar en este evento. Muchas gracias, Pedro, por la consideración y poder considerar nuevamente este trabajo y esta línea de trabajo que he estado desarrollando hace un tiempo en temáticas de inclusión, actividad física, tal cual como tú lo hablaste, funcionalidad de personas en situación de discapacidad intelectual específicamente. Bueno, el título de la ponencia se denomina, pues, los juegos motrices ser un medio para la mantención y o desarrollo de la capacidad funcional en personas con discapacidad intelectual en pandemia y post-pandemia. A modo de contextualización, en mi país, Chile, principalmente las personas en situación de discapacidad están institucionalizadas en colegios especiales o centros educativos especiales. Las edades comprenden entre 5 y 25 años, pudiendo pasar un amplio espectro desde niños, adolescentes y adultos. Estos niños, adolescentes y adultos, dado su condición, presentan una alta prevalencia de enfermedades cardiovasculares, incluso el doble de enfermedades por sobre personas sin discapacidad intelectual. También hay que señalar que las personas en situación de discapacidad intelectual presentan menores niveles de condición física al comparar con personas que no presentan discapacidad intelectual, como también menores niveles de fuerza, capacidad aeróbica y capacidad cardiorespiratoria. Esta investigación del año 2010 de BOTS muestra que la inversión en etapas tempranas de nuestras vidas nos protege hacia el futuro cuando nos acercamos hacia la vejez o el envejecimiento. Tenemos tres condiciones en este gráfico que muestran un grupo que ha sido altamente entrenado, otro activo y un grupo que fue sedentario. El grupo sedentario decae antes o la pendiente está más acentuada en cuanto al declive de la capacidad funcional, que está comandada por la fuerza y la resistencia como pilares fundamentales. Personas, por ejemplo, que invirtieron durante más tiempo de sus vidas, valga la redundancia, una vida activa, fueron sometidos a programas de entrenamiento y dejaron de lado las conductas sedentarias, que es una condición que está muy presente en este momento de la pandemia, como lo expusieron en la mesa anterior, se acerca más pronto al umbral de fragilidad, situación que los predispone a una situación de discapacidad. Pensemos que personas con situación de discapacidad intelectual ya presentan conductas sedentarias, presentan una alta carga de morbilidades, que tiene que ver con la enfermedad asociada, y aparte de eso, no hay ofertas claras y concretas en la etapa inicial, programas estructurados de ejercicio físico en contextos escolares, que puedan proteger hacia la vejez de estas personas que cada año, o por cada década más bien, incrementan la expectativa de vida, llegando en un promedio a 60 años. Producto de estas necesidades múltiples que se presentan en personas en situación de discapacidad, surge una idea de poder analizar variables de tipo antropométricas, variables de condición física, específicamente niveles de fuerza isométrica y dinámica, y también la funcionalidad. Por ende, presentamos un proyecto llamado Inclusión en Movimiento, este proyecto lo empezamos a llevar a cabo desde el año 2015 en adelante, hicimos diagnóstico a cuatro establecimientos educativos especiales de Chile, específicamente en la región metropolitana, y nos dimos cuenta que la prevalencia de malnutrición por exceso, asociada a las conductas de sobrepeso y obesidad, está altamente incrementada en estos establecimientos educativos. Por ende, nos preguntamos, ¿qué pasará con la condición física? ¿Qué pasará con la capacidad funcional? Entonces, producto de lo mismo, y producto de este análisis de condición física y funcionalidad, nos dimos cuenta, a través de pruebas sencillas, como son las pruebas dinamométricas, que lo podemos aplicar en muy poco tiempo, que son fiables, que son reproducibles en el tiempo, que demuestran una alta precisión, nos dimos cuenta en este trabajo que fue publicado el año 2019, una alta asociación con pruebas funcionales, como por ejemplo, la capacidad de salto, el test de ir y venir cuatro por diez metros, incluido en la batería Alfa Fitness Test, pruebas funcionales que se utilizan también en personas mayores, como las que componen la habilidad de sentarse y pararse cinco veces una silla, o el test también llamado Time Map and Go, que estoy mostrando en esta imagen. Encontramos altos niveles, o una asociación más bien inversa, entre los niveles de fuerza y el desempeño funcional. Queriendo decir lo siguiente, que por medio de pruebas de fuerza muy sencillas, podemos estimar la capacidad funcional de personas en situación de discapacidad. En este caso fue un grupo de adolescentes. ¿A qué es lo que quiero llegar? Es que nos resulta atractivo y preocupante, por lo demás, con el grupo de trabajo, que los niveles de fuerza de personas con discapacidad intelectual sean tan bajos, incluso siendo inferiores a los de adultos mayores, mujeres de 69 años, si comparamos mujeres con mujeres, si comparamos hombres con hombres envejecidos, la fuerza de adolescentes, que pudiésemos pensar que está el panorama propicio para ambientes hormonales favorables, para el incremento de la fuerza, el tamaño muscular en periodo de desarrollo, aún así presentan niveles muy inferiores a los de un adulto mayor de 80 años. Entonces esto abre un abanico de posibilidades, primero que todo, para considerar programa anticipatorio, para evitar el deterioro funcional de personas con discapacidad intelectual, escolarizados precisamente. Incluso los niveles de fuerza de escolares adolescentes con discapacidad intelectual ni siquiera alcanzan los niveles mínimos sugeridos por entidades internacionales que estratifican la condición de sarcopenia o dinapenia en adultos mayores. Entonces, hay conducta en común, hay condiciones en común, si pudiésemos analizar las personas con discapacidad intelectual al compararlo con adultos mayores, podríamos encontrar que hay limitaciones funcionales generales, disminución en los niveles de fuerza, dependencia, sobre todo cuando adultos mayores llegan al estado de fragilidad, disminución de la capacidad cardiorrespiratoria, problemas de coordinación, por mencionar algunos. Entonces, producto de lo mismo, tratamos de proponer alguna metodología de trabajo que pudiese ser aplicable en contexto educativo escolares, específicamente a través del juego motriz, pero el juego motriz estructurado como un medio de entrenamiento, como es una clase de entrenamiento funcional, como es una clase de crossfit, como puede ser un programa de entrenamiento con los diferentes componentes que este tiene, con volumen, con intensidad, con frecuencia, con densidad, pero desde una propuesta lúdica que busque no solamente el beneficio físico asociado a la salud de personas con discapacidad intelectual, sino que también busque la adherencia y motivar a jóvenes y a estudiantes hacia la práctica sistemática de ejercicio físico en contexto educativo, escolares. Producto de lo mismo y en la misma línea diseñamos un programa de entrenamiento que es en base a juegos críos chilenos para la prevención de obesidad y sobrepeso de escolares en contextos vulnerables de nuestro país. Este proyecto fue implementado conjuntamente con la escuela informática, utilizamos sensores de movimiento que permitían verificar y contrastar y a la vez cuantificar estos juegos chilenos, criollos, como acá coloqué en el logo el volantín, que es un juego que nosotros utilizamos bastante, pero ya con fines colectivos. Este proyecto lo implementamos el año 2018 antes de la pandemia, pensábamos darle un seguimiento en el tiempo y continuar, pero no fue posible. Fue un proyecto muy interesante, pudimos cuantificar juegos, intensidades, respuestas cardiovasculares de niños, nos falta una etapa todavía que esperamos poderla llevar a cabo pronto una vez que la pandemia nos permita. Producto de lo mismo y pensando en esta metodología en trabajo basado en juegos, con mi estudiante de la Universidad de Santiago de Chile, en base a este proyecto Inclusión en Movimiento, quisimos testear el efecto de 10 sesiones de entrenamiento, programas breves en algunos marcadores de salud, específicamente la fuerza dinamométrica de prevención manual. Ahí están los chicos siendo evaluados previo al programa, y claramente nos dimos cuenta de una tendencia en incremento de la fuerza, y eso es súper interesante pensando que esta se asocia a la capacidad funcional de personas con discapacidad intelectual, insisto, y soy muy majadero en eso, en el segmento en el cual hemos estado estudiando este tiempo. Siguiendo la misma tendencia y línea, se han testeado juegos mixtos o combinados como lo que llamamos el entrenamiento de fuerza y aeróbico de tipo concurrente, viendo en este caso, a través de una propuesta lúdica también, efectos en composición corporal, específicamente en marcadores de adiposidad, como marcadores también de masa magra, a través de perímetros musculares y a través de perímetros y estimación de la grasa corporal a través de plicometrías. Bien interesante el trabajo, una propuesta estructurada por lo menos de este tipo mostró mejoras significativas a favor del incremento de la masa magra de personas con síndrome de Down, específicamente varones, y también en la inminución de la adiposidad, cosa que otros programas no habían encontrado sin cambio significativo en el tiempo. Quizá una de las claves fue la mantención en el tiempo de este programa que duró 10 meses y otra de las claves que también identificamos que este programa fue ejecutado en conjunto y con apoyo de sus familias. Las familias estuvieron presentes todas las sesiones lo cual ayudó a reforzar la motivación y la herencia del programa. Quizá ese sería uno de los desafíos que tenemos que plantearnos cuando intervenimos personas en situación de discapacidad que no deserten tempranamente del programa. Ya Prieto y García habían utilizado programas de juegos siendo una estrategia efectiva para el control de sobrepeso y la obesidad pero no habían sido aplicados en personas con discapacidad específicamente personas adultas con síndrome de Down. Acá en una imagen de algunas jornadas que hemos implementado en Chile en base a juegos específicamente el volantín y se lo quiero comentar como algo bien personal en mi país practico un deporte un deporte federado este deporte que yo practico que me gusta lo he extrapolado a mis alumnos en situación de discapacidad buscando en parte primero beneficios sociales de interacción habilidades comunicativas estamos buscando instrumentos para medir estas variables también y como también se aprecia acá en la imagen es un conjunto de chicos vulnerables que presentan déficit atencional y trastorno de hiperactividad nos dábamos cuenta que con esta terapia con esta terapia alternativa a través de juegos chilenos y específicamente a través del volantín lograban primero que todo disminuir los episodios de conflicto en el colegio los episodios de agresividad pudieron también disminuir su darusal y su energía de activación que los permitían en este caso que mantuviesen mejores relaciones sociales si ustedes se fijan en un trabajo individual pero a la vez colectivo en un mismo espacio también hemos aplicado estas terapias en personas con paraplegia o paraparecia que tiene que ver con alguna afección asociada a discapacidad física para mejorar la funcionalidad de las extremidades superiores hemos pensado también en aplicarlo en adultos mayores con el propósito de fortalecer la bipedestación y mantener la funcionalidad del miembro superior entonces pensando un poco en lo que le he planteado es muy conocido en la actualidad un programa que se utiliza un programa de ejercicio físico multicomponente que lo propone Miquel Izquierdo el programa Vivi Frail el programa Vivi Frail considera dentro de una misma sesión de trabajo ejercicios de fuerza ejercicios aeróbicos ejercicios que busquen fortalecer el balance la funcionalidad específica de adultos mayores pero la pregunta surge desde este programa y considerándolo como una oportunidad podríamos en este caso diseñar programas de ejercicio físico con estas características multicomponentes pero a través de juegos motrices para personas en situación de discapacidad si analizamos los diferentes juegos propuestos acá podemos ver que en las manifestaciones que se aprecian podemos ver una manifestación de fuerza que vimos que en los datos anteriores producto de los diagnósticos las personas en situación de discapacidad presentan menores niveles de fuerza presentan este juego podríamos analizarlo y desglosarlo quizás desde la perspectiva bioenergética neuromotriz desde las situaciones de colaboración o oposición podríamos darle diferentes clasificaciones ahora pensemos también trabajos de desplazamiento en base a juegos específicamente estructurados que es lo que estamos proponiendo juegos que demandan utilizaciones diferentes manifestaciones de fuerza fuerza explosiva entrenamiento biométrico que podría haberse favorecido un niño y en ese caso también muy parecido al anterior diferentes propuestas lúdicas que si las estructuramos si seleccionamos bien los ejercicios y si le damos y aplicamos los diferentes componentes volumen la intensidad podríamos fácilmente estructurar un programa muy parecido a lo que plantea Miquel Izquierdo pero que está destinado a adultos mayores entonces existirán programas para personas en situación de discapacidad escolarizada ese es nuestro desafío nuestro desafío es proponer estos programas no solamente con fines recreativos sino que con fines de salud y funcionalidad es por eso que el año pasado presentamos una carta al editor que nos queríamos en este caso cerciorar de quién eran los responsables de preparar físicamente y funcionalmente para la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad muchos de estos oficios presentan extensas jornadas laborales carácteres repetitivos en las acciones que tienen que tener un sustento físico y un componente funcional detrás ahora la crítica que hicimos es lo siguiente en Chile por lo menos a gran parte de las empresas se les está motivando e incentivando la contratación de personas en situación de discapacidad pero sin embargo encontramos que hay un vacío que nadie lo está preparando desde la perspectiva física y motriz y funcional entonces esta idea y este vacío que también está muy acabado en otros países y trabajado abre otra posibilidad más para poder diseñar programas de ejercicio físico e insertarlos en centros educativos especiales o colegios especiales y para ir finalizando esta pequeña ponencia breve por lo demás por el tiempo y en honor a los demás ponentes hemos sido ganadores de un proyecto que se llama Ludo Inclusión 19 continuando un poco con los proyectos anteriores que queremos testear un y este es el propósito testear juegos chilenos criollos o tradicionales que también se llaman chilenos y españoles para siendo una estrategia para el reacondicionamiento físico funcional de personas en discapacidad intelectual en momento pandemia y post pandemia creemos que la pandemia como ustedes lo dijeran anteriormente en las ponencias anteriores ha predominado en las conductas sedentarias las personas en situación de discapacidad ya traían un amplio una prevalencia importante estas conductas esos datos que les mostré anteriormente eran pre-pandemia o sea nos tendríamos que preguntar ¿cómo estarán los niveles de fuerza ahora? la capacidad funcional los niveles de obesidad post pandemia en personas con discapacidad intelectual entonces como medida para testear estos cambios y como estrategia de solución planteamos este programa de juego ¿cuál es nuestro desafío como profesional en la actividad física en esta área en esta área que es muy específica no he tocado ningún tema de discapacidad sensorial por ejemplo personas con ceguera o sordera tampoco he tocado temas de discapacidad física sino que he hablado específicamente de la discapacidad intelectual es por eso creo que se planteen esa pregunta ¿cuál es nuestro desafío ahora en la pandemia cuál ha sido nuestro aporte en pandemia cuál será nuestro aporte post pandemia porque es una necesidad que venía hace mucho tiempo que no ha sido subsanada y que posiblemente la pandemia asentó más todas estas problemáticas de las personas en situación de discapacidad intelectual eso sería todo de mi parte Pedro muchas gracias por la atención espero que haya sido nutritivo y aportado en sus diferentes formaciones muchas gracias pues muchísimas gracias Claudio más adelante tenemos un espacio para las consultas de los asistentes y damos paso a la siguiente ponente la profesora Janet López-Wei de la Universidad Autónoma de Nuevo León Hola buenos días buenos días no sé si se escucha bien si necesitamos que Claudio deje de compartir su pantalla perfecto si para poder compartir muchas gracias Claudio y ya está disponible para poder compartir ok ahora nada más si me pueden confirmar si se ve ya la pantalla está cargando y ya estamos viendo su escritorio ok entonces ahora ya se ve únicamente la presentación ¿verdad? así es perfectísimo bueno pues trataré de ser lo más breve posible para no retrasar la presentación o esta mesa y respetar el tiempo del siguiente compañero y colega de nuestra facultad muy bien bueno pues de manera breve platicaremos lo que realizamos en un programa de intervención con entrenadores para la optimización de climas motivacionales en lo particular si me gustaría decir que esto es un programa que está basado en una metodología de trabajo denominada Empowering Coaching esta es una una marca de trabajo por decirlo de una manera en lo cual ya ha sido trabajado por la Universidad de Birmingham la Universidad de Valencia ha sido trabajada también en Grecia en Francia en Noruega y bueno nosotros contamos con los permisos en México para poder difundir esta metodología y que es el sustento del trabajo para la modificación de climas motivacionales en el ámbito del deporte para ello obviamente hay que hacer un convenio específico para poder trabajar y capacitar a los entrenadores en la creación de estos climas de empoderamiento que se realizó en un colegio privado de aquí del estado de Nuevo León en lo particular este colegio consta de dos campos se capacitó a 52 entrenadores los cuales pertenecían a fútbol básquetbol atletismo educación física formación deportiva que en este caso son los niños pequeñitos que participan en estos grupos de formación deportiva que en total impactó a 331 alumnos bien pues las fases de esta intervención fueron ocho la primera de ellas fue la calendarización y toma de contacto esta intervención o este programa de intervención fue desde agosto del 2018 hasta junio del 2019 y les iré comentando cada una de las ocho fases en esta primera fase obviamente se hace una calendarización y una toma de contacto al entrenador grupo nosotros sabemos que los jóvenes deportistas interaccionan con los entrenadores y pares generando climas más motivacionales aquí es muy importante saber que cada año con los ciclos escolares normalmente suelen cambiar de entrenador o suelen como van creciendo suelen cambiar a lo mejor ya de categoría y por ende de entrenador entonces es importante que se tenga este periodo de adaptación con estos nuevos compañeros y nuevos entrenadores porque lo que se trata de aquí es de trabajar con los entrenadores que impactan a su vez con los deportistas bien en esta fase 2 se hace una primera filmación ante cualquier tipo de intervención nosotros sabemos que es importante tener evaluaciones previas y posteriores para poder nosotros ver el impacto de esta intervención en estas evaluaciones tuvimos dos tipos de objetivos uno tal al filmar a los entrenadores durante los entrenamientos para poder evaluar lo que decían y lo que hacían durante sus entrenamientos de la misma manera también evaluábamos a los atletas a los estudiantes que practicaban el deporte en un equipo representativo entonces para tener estas dos esferas tanto lo que sería la actividad práctica del entrenador como lo que sería cómo percibían esta actividad práctica desde los alumnos y también también se evaluaron a los entrenadores pero aquí lo que más nos importaba era realmente si estaba llegando esto a los alumnos y en la fase 3 son los talleres de formación los cuales bueno pues son dos talleres de cuatro horas cada uno en el taller 1 se conocía la metodología del empowering coaching en donde bueno pues la principal base de esta metodología es nos comenta por aquí dentro de este macro programa que se llama APAPA es un clima de empoderamiento el cual promueve la autonomía de los jugadores su buena relación y su competencia está basado en la teoría de la autodeterminación y la teoría de las metas de logro en general qué es lo que pretende este tipo de programas bueno pues generar climas de empoderamiento tanto para los atletas como para el propio entrenador y esto que repercuta en la satisfacción de las necesidades básicas de autonomía competencia y buena relación cuando se tiene estas necesidades satisfechas se genera una motivación intrínseca o motivación de calidad lo que nos va a permitir tener un rendimiento y un desarrollo del jugador obviamente un buen rendimiento un adecuado rendimiento un bienestar diversión continuar y sobre todo yo creo que algo que queremos nosotros siempre tener es que continúen jugando fútbol ya sea en la escuela en el club pero que siempre se mantengan en cuestión de la actividad física esa es la base prácticamente de esta metodología y esta capacitación de Empowering Coaching dentro de esta fase 3 bueno pues también había que conocer estas estrategias CLIMATE que es la base de esta metodología de Empowering Coaching la cual es como si fueran rebanadas del pastel que es el acrónimo de CLIMATE y bueno pues se trabajaba sobre diferentes estrategias en lo particular sobre la contribución cooperativa líneas de aprendizaje interés intrínseco maestría en la tarea autoridad con autonomía tomando la perspectiva del otro y evaluación esto como les digo estas estrategias era para fomentar la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas de competencia autonomía y relación y esto a su vez que generó una motivación de calidad en nuestro estudiante en nuestro deportista de equipo de la escuela privada bien como siguiente fase tuvimos la evaluación de los talleres aquí para nosotros era sumamente importante saber la valoración la perspectiva de satisfacción que tenían nuestros entrenadores respecto a los talleres que estábamos impartiendo y bueno como resultados principales observamos por aquí que el 92% prácticamente el 93% veían que era muy importante el adaptar y adoptar un enfoque de Empowering Coaching ellos veían la ventaja de esto a nivel teórico pero también lo empezaban a ver a nivel práctico también entendían cómo podrían ser más Empowering y bueno pues como resultado del taller ahora les gustaría convertirse en un entrenador más Empowering respecto a la fase 4 después de que ellos ya conocieron estos talleres vieron la parte hicieron unos ejercicios por ahí dentro de los mismos talleres ellos ya tuvieron que llevarlo a la práctica y después retomamos un taller de recuerdo para seguimiento en grupos pequeños normalmente por deporte ¿por qué? porque los tipos de ejemplos pues iban a ser diferentes los de básquetbol probablemente las actividades que hagan en fútbol pues nada de los deportes entonces es importante generar este recuerdo de las estrategias climate por deportes entonces bueno pues después de esto como decía por aquí el objetivo de esta fase 4 es realizar la autorreflexión en pequeños grupos por deporte según su actuación en la primera filmación focalizando el uso de las estrategias climate como les decíamos en un inicio la evaluación preliminar implicaba esta filmación de cada uno de los entrenadores capacitados porque ellos veían lo que hacían y lo que decían y bueno sobre todo con base a su evaluación y con base a este taller de recuerdo tendría que generar propuestas de actividades en el uso de estas estrategias porque podemos conocer la teoría podemos saber que esto es bueno pero en el momento que nos vemos a través del video de nuestros entrenamientos podemos darnos cuenta si verdaderamente lo estamos haciendo y estamos diciendo las cosas correctas para poder generar estos climas de empoderamiento entonces esta fase fue sumamente importante porque fue un momento de reflexión o de autorreflexión de los propios entrenadores que habían sido capacitados y después tuvimos otro taller de recuerdo con grupos grandes en el cual repasábamos las actividades y frases que fomentaban las estrategias que ya no puntualizamos tanto por deporte porque muchas veces ciertas actividades también que a lo mejor se realizaban en básquetbol podrían ayudarles al fútbol y es una forma de divertirse con diferentes deportes pero que se fomentaban estos climas de empoderamiento y les pedíamos a su vez que nos hicieran planes de sesión que involucraran el uso de las estrategias que me me gustaría enfatizar por aquí que bueno las estrategias que me lo que hacen es fomentar la satisfacción de las necesidades de autonomía competencia relación así como la motivación de calidad en este caso pues ellos colocaban que dentro de un plan de sesión de tres días nos decían qué había en la tarea general la tarea dirigida la tarea especial la actividad cómo se graban pero sobre todo que nos matizaran en qué momento utilizaban estas estrategias como la contribución cooperativa o la línea de aprendizaje o la autoridad con autonomía o interés intrínseco es decir trataban de involucrar en cada una de sus actividades estas estrategias y cómo podrían fomentar ellos la satisfacción de las necesidades y la motivación de calidad obviamente una vez que ya pasa todo este proceso de capacitación de autorreflexión de observación así mismo se volvió a filmar a los entrenadores durante los entrenamientos se volvió a aplicar cuestionarios tanto a los entrenadores como a los deportistas y después ahora sí que teníamos estos dos momentos de filmación les decíamos mira cómo estaba Santa ahora cómo estás qué tenemos que mejorar porque aquí yo creo que lo importante de la auto evaluación es darte cuenta que tú vas mejorando vas haciendo cosas cada vez mejores pero que hay todavía muchas cosas por hacer entonces era identificar esos puntos por los cuales habría que seguir trabajando entonces se retroalimentó a cada uno de estos 58 entrenadores de forma personalizada se entregaba una retroalimentación obviamente de cada uno de sus planes de sesión que nos habían entregado así como de sus videos se les entregaron gráficas de cómo ellos utilizaban frases y utilizaban y hacían actividades que fomentaran estas estrategias de climate y bueno como lo hacían antes y después de la capacitación se les entregaban sus videos y obviamente se les entregaban por ahí sus diplomas esto era prácticamente todo el pack que nosotros entregábamos producto de esta capacitación con resultados preliminares y a nivel cuantitativo bueno pues observamos que cuando las personas generan estos climas de empoderamiento en este caso los entrenadores generaban los climas de empoderamiento pues los alumnos se sentían más autónomos más competentes y más relacionados una motivación de calidad alta y nos interesaba muchísimo que tuvieran una intención de continuar alta y esto se dio de esta forma entonces y también comprobamos o desafortunadamente se comprueba que cuando se tiene climas de desempoderamiento las intenciones de continuar bajan es decir tiende a abandonar la actividad física a nuestro estudiante y sobre todo están agotados físico y mentalmente entonces creo que era muy importante puntualizar esto con los entrenadores que el generar climas de empoderamiento en los cuales desde la posibilidad de participar al estudiante se sientan relacionados en el grupo parte del grupo y sobre todo que se focalice en la meta en la actividad en sí misma y no en el resultado era fundamental para poder generar estos ambientes de empoderamiento como parte cualitativa podemos observar que también se preguntaba ahí a los entrenadores cómo consideraban ellos que habían organizado su plan clase para poder ser más empowering y bueno pues decían ahora hago actividades más cooperativas antes lo hacía todo muchísimo más individual cosa que bueno pues eso lo hace más partícipes a nuestros estudiantes también le preguntábamos qué cambios has observado en tus deportivos estás producto de este de este comportamiento más empowering bueno pues nos llama la atención por ahí lo que decía creen más en sus posibilidades y creo que esto es sumamente importante si estamos viendo el desarrollo humano de nuestros atletas también otra pregunta que les hacíamos a los entrenadores qué papel tiene el programa de empowering coaching en el deporte escolar y bueno pues ellos notaban dice vemos mucha diferencia ahora con otros colegios en la manera de relacionarlos con los niños hay este acercamiento entre entrenador y el atleta el alumno esta persona no es tanto el producto de obtener un trofeo una medalla y entonces todos somos utilitarios somos humanos en primera instancia y bueno otro comentario que nos hacían es fundamental ya que estamos formando personas bien otra pregunta que teníamos era bueno ustedes entrenadores que ya han tenido esta posibilidad de ver su comportamiento en los dos videos consideran que esto facilita el desarrollo de las estrategias que me bueno pues que nos decían por ahí como resaltando las respuestas es simple y ayuda para ver lo que haces el tono que utilizas para hablar es sumamente importante a veces ya no es tanto lo que haces en actividad sino como lo expresas a veces se quedan más con eso nuestros alumnos bueno aquí hay una foto con lo que sería la alta dirección del colegio también los coordinadores de cada uno de los deportes y en lo particular quien lleva esta metodología de Empowering Coaching es la doctora Joanne Duda de la Universidad de Birmingham la doctora Isabel Balaguer de la Universidad de Valencia que es con quien tenemos esta sublicencia directamente estamos explorando esta metodología de Empowering Coaching aquí en México me gustaría sin abusar del tiempo solo un pequeño video que no sé si se escuche no se escucha 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 ente y lo No la escuchamos ahora mismo, doctora Janeth, tiene el micro apagado. No la escuchamos ahora mismo, doctora Janeth. Que nos está dejando muchísimas áreas de oportunidad respecto al trabajo con entrenadores y maestros de educación física. Para poder llegar a este bienestar psicológico de nuestros atletas o nuestros estudiantes de educación física. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias y si luego le parece a usted bien, pues también nos puede hacer llegar el vídeo y lo hacemos disponible a los demás asistentes por la página web, ya que no se ha escuchado. Muchas gracias, después tenemos un espacio para las cuestiones y rápidamente damos paso al profesor Arjeni, que puede ya compartir su presentación. Perfecto, muchísimas gracias, Pedro. Déjenme, comparto por aquí rápido. Me dicen por ahí, sí, se logra ver. ¿Se ve por ahí? Está cargando. Y ya vemos su diapositiva. Adelante. Perfecto, perfecto. Pues muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí. Ha sido un verdadero placer escuchar a todos los ponentes a lo largo de la mañana por acá en México. Y bueno, ya específicamente aquí en esta mesa, escuchar a Claudio, vaya, ha sido muy interesante su temática. ¿Qué decir de la doctora Yaner? Ha sido una gran mentora dentro de mi formación en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Una persona de la que he aprendido mucho. Y bueno, ya entrando un poquito de lleno al tema que estaré presentando, quería compartir un poquito de lo que estamos investigando en mi proceso de formación doctoral. Y me encuentro estudiando el último semestre del Doctorado en Ciencias de la Cultura Física, por acá en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y junto con mi asesor doctoral, el doctor José Tristán, bueno, estamos analizando algunos aspectos pedagógicos que tienen incidencia en el bienestar psicológico de los estudiantes de educación física, ¿no? Bueno, en ese sentido, pues sabemos que la intervención de calidad del profesor de educación física está asociada a muchos beneficios en el desarrollo integral de los estudiantes, ¿no? Estos beneficios, bueno, son en los ámbitos cognitivos, dentro de los aprendizajes que tienen los alumnos, el ámbito motriz, el desarrollo de habilidades físicas, coordinativas, condicionales, etcétera, y también el desarrollo socio-afectivo, lo que tiene que ver ahí con la parte de valores, actitudes, convivencia con los demás. Aquello que el profesor enseña, cómo lo enseña, lo que dice, tiene un impacto importante en eso que sus estudiantes aprenden y piensan. Nosotros nos hemos enfocado hasta ahora, dentro de los últimos dos años y medio, poquito más, en investigar dos, o centrarnos en la investigación de dos formas de intervención del profesor, ¿no? La primera de ellas es la presentación de las tareas y la segunda es el feedback correctivo. La presentación de las tareas podríamos definirlo como el momento de la clase en el cual el profesor le comunica a sus estudiantes qué es lo que se va a hacer, las actividades que se van a realizar y cómo se van a realizar. El feedback correctivo se refiere a la información que el profesor le da a su estudiante acerca de un error y que se centra en cómo mejorarlo. Esta información puede darse a cabo durante, sí puede otorgarse durante la práctica de la tarea o después de la práctica de la tarea. Ahora, ¿cuáles son las características de una presentación de las tareas con calidad y de una comunicación adecuada del feedback correctivo? Bueno, primero, la presentación de las tareas consiste en dar explicaciones y demostraciones completas, ¿no? Esto se da a través de, la comunicación se da a través de dos canales, el canal verbal y el canal no verbal, ¿no? El verbal implica todas las indicaciones que da el profesor y, bueno, también demostraciones. Y estas son muy importantes cuando hay elementos muy críticos, son muy importantes, sobre todo cuando estamos trabajando gestos técnicos ya complejos, esto se vuelve muy importante, ¿no? Que sean explicaciones completas y demostraciones completas, bueno, es fundamental. También utilizar un lenguaje claro, precisión en las instrucciones y que sea familiar para los estudiantes, ¿no? Esto depende muchísimo también del nivel en el que estemos. Si estamos quizás en edades preescolares, bueno, utilizar lenguaje muy sencillo, que ellos estén familiarizados. Ya si vamos un poquito más arriba a la educación secundaria, ya hablemos de adolescentes o adolescentes, perdón, ya podemos ir incrementando, ¿no? La complejidad del lenguaje, pero siempre y cuando los alumnos estén habituados a él. Otra parte importante es dar la cantidad de indicaciones adecuadas, ¿no? Pocas indicaciones podrían dejar dudas en lo que se va a hacer. Pero muchas indicaciones, por el contrario, podrían sobresaturar y también generar por ahí conflictos en qué vamos a hacer primero, qué vamos a hacer después o cómo era, cómo que se iba a hacer, ¿no? Y finalmente tener un espacio para la aclaración de dudas. Un espacio donde el alumno tenga la confianza, ¿no? Donde se cree el clima para que el alumno pueda preguntar si tiene alguna duda. De la misma forma, otra cosa que el profesor puede hacer es preguntar o cerciorarse de que sus alumnos han comprendido la tarea a través de preguntas. Realizar preguntas a sus estudiantes respecto a lo que se va a hacer y una vez teniendo todo esto, ya se puede pasar a la práctica de las tareas. Ahora, por su parte, el feedback correctivo. Bueno, cuando otorguemos feedback correctivo, es muy importante que se explique el porqué de esa corrección, por qué se está dando esa corrección o esa retroalimentación. También es fundamental que nos centremos en el fallo y no en otros aspectos que quizás no tengan que ver mucho con la tarea que se está practicando. Centrarnos esencialmente en dónde está el error y cómo se podría solucionar. Es importante también que la comunicación sea de forma empática y de forma asertiva, utilizando un lenguaje corporal, un tono de voz adecuado, ¿no? Que no sea un tono de voz de amenazas, un lenguaje amenazas, condicionantes, sino que sea un poco más de apoyo hacia la autonomía que tiene el estudiante. Cuando todo esto se da, el estudiante entonces va a percibir que hay una razón justa, hay justificaciones adecuadas para que su profesor le señale el error y no se sienta agredido, ¿no? Sino que acepte ese feedback y tenga como tal una percepción legítima. Es decir, que vea como justo y justificado las correcciones que su profesor le está haciendo. Por el contrario, cuando el estudiante ve como ilegítimo el feedback es porque, bueno, el profesor no siguió todas estas directrices que hasta el momento hemos estado analizando. Estas variables de la presentación de las tareas las hemos analizado, hace un momento la doctora ya explica un poquito acerca de la teoría de la autodeterminación. Bueno, las analizamos enmarcadas en la teoría de la autodeterminación, en esta teoría, pero específicamente en una de sus teorías componentes, la teoría de las necesidades psicológicas básicas, que establece que los seres humanos tenemos tres necesidades universales. La necesidad de autonomía, es decir, de sentir que las decisiones emanan de nosotros mismos. La necesidad de competencia, o sea, sentirnos capaces o eficientes de desenvolvernos en el entorno en el cual estemos y la necesidad de relación con otras personas. Que es establecer relaciones afectivas con otros y sentir esa pertenencia a un grupo. La teoría también establece que cuando estas tres necesidades se ven satisfechas, la persona, el sujeto, experimenta condiciones de bienestar psicológico. Y este se puede medir a través de diferentes indicadores, ¿no? Uno de ellos es la vitalidad subjetiva, que es el que nosotros hemos estado estudiando. A continuación, presentaré en uno de los estudios, bueno, hicimos plantear o hipotizar un modelo en el cual una presentación de las tareas afectada con calidad, iba a satisfacer las necesidades psicológicas de autonomía, de competencia y relación. Y estas al verse satisfechas, bueno, también iban a incidir en las percepciones de vitalidad de estudiantes de educación física. Realizamos esa investigación con alrededor de 500 estudiantes de escuelas públicas de acá de Monterrey. Y al momento de analizar los resultados, tal y como lo habíamos hipotrizado, encontramos que los alumnos que percibían que su profesor realizaba una presentación de las tareas con calidad. También percibían más satisfechas sus necesidades psicológicas básicas y, por ende, se sentían más vitales. En un segundo estudio, que también realizamos como parte de mi proyecto doctoral, hipotetizamos el siguiente modelo. Aquí vemos que hay un poquito más de relaciones. Y este estudio tuvo la peculiaridad que quisimos hacerlo bajo una metodología multinivel. Si podemos ver en la parte de arriba, tenemos el nivel grupal. En la parte de abajo, el nivel individual. Y aquí asociamos ahora las variables relacionadas al feedback correctivo. También sobre la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas y sobre la vitalidad subjetiva. ¿Por qué lo hicimos desde una perspectiva multinivel? Bueno, hay algunos estudios, algunos autores por ahí han señalado que las interacciones que se dan, que tiene el estudiante con sus compañeros, con su grupo de educación física, el juego, la convivencia, la participación en diferentes actividades, podría incidir en una percepción grupal que tienen respecto a determinadas variables, en este caso, a las asociadas al profesor. Y estas percepciones podrían ser diferentes a las que existen a nivel individual. Bueno, en la parte de arriba podemos ver en los resultados que los estudiantes que participaron en ese estudio, bueno, percibieron como legítimo el feedback correctivo que su profesor les otorgaba. Y que esta percepción legítima, cuando los alumnos percibían como justo y justificado que había una razón justa de ese feedback, bueno, satisfacía las necesidades de competencia y relación. Aquí tal vez algo que nos sorprendió un poquito fue encontrar que no había una relación significativa con la necesidad de autonomía. Y nosotros consideramos que eso podría deberse a que los estudiantes tal vez no tienen plena incidencia o no pueden seleccionar libremente las actividades o los contenidos que se ven en plazo. Igual la necesidad de competencia y relación tuvieron por ahí incidencia sobre la vitalidad subjetiva. Por ahí hubo también a nivel grupal algunas cosas que nos sorprendieron, unas relaciones que nos sorprendieron con respecto a la necesidad de autonomía y relación. Y bueno, en el plano individual vemos que acorde a lo hipotetizado, bueno, la satisfacción de las tres necesidades psicológicas básicas se asociaba positivamente con mayores percepciones de vitalidad por parte de los estudiantes de educación física. En un tercer estudio que estamos realizando y que ya le estamos dando los últimos toques, bueno, quisimos analizar específicamente, o bueno, no específicamente, sino centrarnos un poquito más como una contribución importante del estudio, cuál era la relación que había entre la presentación de las tres y el feedback correctivo. Un profesor, o sea, nos planteamos la pregunta de si un profesor es capaz de realizar una presentación de las tareas con calidad, ¿también será capaz de otorgar una adecuada cantidad de feedback correctivo a sus estudiantes? Bueno, un estudio por ahí previo ha señalado o encontró que si bien los alumnos percibían una mayor presentación de las tareas, no percibían tanto feedback correctivo de sus profesores, ¿no? Eso se podía deber a que quizás al inicio de la clase los estudiantes están más a la espera de lo que se va a hacer. En cambio, cuando ya se está realizando la actividad o la tarea de aprendizaje, bueno, los estudiantes pueden estar más enfocados en las tareas y puede ser un poco más complejo para el profesor estar monitoreando todo y poder otorgar feedback quizás a todos esos estudiantes, ¿no? Ya posteriormente, bueno, esperamos poder estar compartiendo los resultados o el estudio publicado donde estén todos los resultados de las relaciones que hemos hipotetizado. En este caso, bueno, los datos fueron recopilados previo al confinamiento por COVID. Sabemos que ahora estamos en una situación especial de emergencia y, bueno, lo ideal o lo mejor sería que pudiésemos analizar en este periodo, tal vez es un poquito difícil por la situación de la recolección de los datos, cuál es la incidencia que tienen estas variables del profesor en la satisfacción de las necesidades psicológicas de los estudiantes. Pero en este sentido, algunos estudios que se han realizado durante el confinamiento, que son muy loables, han encontrado que la satisfacción de las necesidades o bien, por el contrario, su frustración incide en ciertos indicadores del bienestar psicológico de los participantes de los estudios. Si bien por ahí dos de estos estudios no han tenido muestras como muestras escolares, uno de ellos sí contó con muestras escolares y, bueno, por ahí demostró la importancia que tiene buscar la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas. Ya casi para terminar, bueno, ¿qué es lo que sigue? Podríamos analizar otras variables que están relacionadas a la calidad de la enseñanza por parte del profesor. En este caso podría ser el diseño de tareas, que tiene que ver con la selección, la organización de las tareas de aprendizaje, algo más relacionado a la planificación, o la organización de la clase, ¿no? Que tiene que ver con la distribución de tiempos, de alumnos, de espacios, de materiales que se van a realizar en la clase, e igual con algunas otras variables que tengan que ver o que sean indicadores de bienestar físico. Sería como que lo que sigue en cuestiones a las investigaciones que estamos realizando. Y, bueno, les agradezco muchísimo la atención. Por ahí dejo algunos de mis correos de contacto. Cualquier duda, cualquier situación en que pueda apoyar, me encantará poder hacer. Agradezco muchísimo el espacio. Y, bueno, quedo al pendiente por cualquier situación que acontezca. Bueno, pues muchísimas gracias, Arjeni. Muchísimas gracias, doctora Yané. Muchísimas gracias, Claudio, por el ejercicio de síntesis que habéis hecho para presentarnos vuestras ponencias tan interesantes y resumirlas, ¿no? Y hacernos el favor por el desfase que llevamos de retraso. Llegamos al espacio de preguntas para esta mesa redonda. Y, bueno, parece que por el chat ya Mario Cristi está preguntando al profesor Faría. Dice, usted dijo que los adolescentes hombres y mujeres tienen menos fuerza que los adultos hombres y mujeres en situación de discapacidad. ¿A qué se ve esto? No sé si tiene datos o alguna apreciación personal. Sí. Hola, Mario, ¿cómo estás? Primero que todo, la literatura ha demostrado que las personas con discapacidad intelectual tienen una menor capacidad voluntaria de contracción muscular. Eso se debe en parte a la activación y reclutamiento de unidades motoras de manera voluntaria, que puede ser el componente nervioso que afecta la capacidad de contracción muscular. Esa es una de las hipótesis y es uno de los datos que se dispone. Otra teoría que también llama bastante la atención es que producto del desuso, la falta de estimulación, que sería como uno de los desafíos para nosotros, es poder estimular esta capacidad. Y justamente, ¿por qué está tan baja? ¿O por qué representan estos niveles? Porque no se estimula. No se estimula como debiese. La sobreprotección de las familias también ha afectado mucho en que personas en situación de discapacidad intelectual puedan presentar mayores niveles de fuerza. Otro factor es la proporción entre el tejido adiposo y el tejido magro, que asociado a lo mismo las condiciones de obesidad, incluso hay una pérdida de alguna unidad motora y también algunas fibras musculares, específicamente las fibras tipo 2, que son las encargadas de generar contracciones musculares más, que generan más fuerza, activan unidades motoras mayores y que pueden de esta manera generar mayores niveles de tensión muscular voluntaria. Ahí te puedo mencionar por lo menos unos cuatro aspectos que pueden influir en estos niveles de fuerza que están disminuidos en personas con discapacidad intelectual. Muchas gracias, Claudio. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues, como vamos regular de tiempo, comentar con el profesor Arjeni, más que una pregunta yo me pasaría ahora charlando con él, ¿no? Porque su ponencia ha tratado sobre muchos factores de la didáctica y es mi día a día trabajando, ¿no? Entonces, casi que es mejor un debate que una pregunta puntual, ¿no? Y como vamos tan mal de tiempo. Y simplemente una última pregunta sobre el proyecto tan interesante que ha presentado la doctora Yanet, ¿no? Sobre los entrenadores, ¿no? Ponemos el foco en deportistas, en alumnos, pero este proyecto lo tiene, pone el foco sobre los entrenadores, ¿no? Que también sería de relevancia en otras mesas. La pregunta que yo tenía es si, entre las necesidades, ¿no? Que podían tener los distintos entrenadores, tanto personales como en los distintos deportes que analizasteis, encontrasteis mucha disparidad. Es decir, si tenían necesidades a la hora de hacer su desempeño profesional muy distintas. Bueno, ahí retomando un poquito, si es solamente en el ámbito del deporte, también es importante señalar que teníamos maestros de educación física, que eran maestros que estaban principalmente en la formación básica, niños muy, muy pequeñitos. Obviamente a los niños pequeñitos no se les evaluó, ¿no? A nivel de los cuestionarios, pero sí que había maestros de educación física. En cuestión de necesidades de equipamiento, no sé si lo estoy interpretando bien, en cuestiones de necesidades de equipamiento, de tiempo, de instalaciones. La verdad es que es uno de los mejores colegios que hay aquí en Nuevo León y cuentan con todo el material disponible para sus clases. Entonces, yo creo que ahí también nos vemos en una situación probablemente muy diferente a muchos otros colegios, ¿no? Y ahora la parte del público también muy, muy diferente. Pero en cuestión, al menos de lo que interpreto por tu pregunta, de necesidades de materiales, de espacios, de instalaciones, ellos la verdad lo tenían cubierto. Sí te puedo referir que, por ejemplo, respecto ya al trabajo realizado en el ámbito del deporte, en el ámbito de la educación física, sí que observamos esta diferencia. Por ejemplo, nos llamó mucho la atención el meso de educación física que muchas instrucciones las daba con el silbato. No sé cómo lo dicen allá en España. Sí, pero bueno, siempre daba la instrucción y terminaba la instrucción con cuestiones del silbato, ¿no? Entonces, era una forma de relacionarse su instrucción con el alumno a través del sonido y no tanto a través de la charla. Entonces, y no verificaba si inicia, no inicia, si termina, todo era a través del silbato. Entonces, cuando nosotros vimos esta probación en el primer video, él trató de retirar el uso del silbato, por ejemplo, ¿no? Está en el ámbito de la educación física. Entonces, ¿y qué es lo que nosotros observamos? ¿Y qué es lo que observaban también los niños? Tenían muchísimo más acercamiento con el profesor. No había esta barrera de lo que era maestro de educación física, alumno, a través de esta barrera llamada silbato. Entonces, creo que estos pequeños detalles que se suelen tener dentro de las clases ayudan bastante a potenciar estas necesidades psicológicas básicas. Como también lo acaba de mencionar el maestro Argenis, creo que cómo plantean las clases, cómo estructuran las clases, es parte fundamental para poder generar estas necesidades psicológicas básicas y, por ende, mantener a nuestro estudiante atento y gustoso, divertido, de la actividad que está realizando, ¿no? Entonces, bueno, creo que espero haber dado respuesta a tu pregunta. Sí, 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 bueno. Muy interesante, ¿no? La verdad, porque también sería objeto de poder tratarlo con mayor profundidad, ¿no? Bueno, agradeceros a los tres vuestras ponencias, vuestras comunicaciones, ¿no?, y compartir con nosotros vuestra experiencia y vuestro conocimiento, ¿vale? Bueno, pues, con esto finalizamos esta última mesa redonda de hoy. Gracias. 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 Gracias.